Muy buenas a todos, aquí está Juanma en un nuevo video de Mods para Minecraft y a este les traigo un mod que es extremadamente sencillo y al mismo tiempo lo que tiene sencillo lo tiene de útil y que probablemente no lo hayan estado utilizando y no lo conozcan ¿Cuál es este mod? ¿Se llama algo así como pega a través del pasto en inglés? Shwing Throw Grass, más o menos, disculpen por la pronunciación pero lo importante es que va a ser lo siguiente seguramente que siempre les pasa cuando están peleando en un lugar así que golpean y se les rompe el pastito pero no hacen nada de daño ¿Qué hace el mod básicamente? Pues permite que siempre que nosotros golpeemos independientemente de que haya un pasto pequeño, un pasto grande entre medio que podamos seguir peleando y haciendo daño También aplica por ejemplo para los pollos ¿Nunca les ha pasado que por ejemplo quieren matar a un pollo que está así como escondido detrás de un pasto? Pues bueno, no hay problema, lo pueden matar igualmente Parece que fuera algo menor pero les digo que esto puede ocasionar muchas veces que mueran, que hagan daño que les quede todo un área, por ejemplo, con creepers explotados porque dicen que le falta un golpe a este creeper y le van a dar el último hit y justo le pegan a un pasto y no les da tiempo de pegar un siguiente golpe o de alejarse para que no explote Entonces bueno, lo que quiero decirles es que este mod básicamente es esto Agarrar y permitir que todo tipo de daño que realicemos a través de pastos o entidades similares se aplique igualmente en lugar de solamente romperse el pasto Bueno, sé que parece un poco absurdo pero realmente tienen que probarlo hace una gran diferencia y lo positivo que tiene este mod es que es un mod infinitamente pequeño o sea que no les va a generar nada de lag, no les va a bajar ni un FPS el tenerlo colocado ya sea en su partida o si están jugando en un servidor con amigos Así que súper recomendado y en caso de que no sepan cómo instalarlo ahora muestro rápidamente la descarga y la instalación de este mod Vamos a la descarga y la instalación En este caso es muy sencillo Tienen que ir al link que les dejo en la descripción de este video Van a darle clic a ver todo y posteriormente van a seleccionar la versión en la que quieren el mod Está desde la versión 1.10.2 hasta la versión 1.19.2 y probablemente se va a seguir actualizando Seleccionan la versión, le dan un clic acá y lo descargan Este archivo tienen que colocarlo, el que se va a descargar dentro de la carpeta mods de su punto Minecraft luego de haber instalado el Forge Si nunca han instalado mods, recuerden que tienen también en la descripción un video de cómo instalarlos paso a paso Y bueno chicos, esto ha sido todo Recuerden que este mod va a estar incluido dentro del modpack TD Adcraft que va a ser el primer modpack que voy a crear para la versión 1.19.2 el cual estaré compartiendo por el canal Si les ha gustado el video, recuerden dejar un me gusta o un comentario que eso ayuda a que se difunda de una mejor manera o si quieren compartirlo Y recuerden, si les interesa el modpack que acabo de mencionar o por el contrario, si quieren ver más de este tipo de contenido Suscríbanse y síganme por Twitch Las dos cosas, por Twitch voy probando los mods y voy jugando series Y por acá, por YouTube, voy subiendo los modpacks y voy subiendo mods similares a este Y obviamente mucho más complejos también Así que hasta la próxima Espero verlos más seguido por el canal Se despide Juanma y nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.